El volcán Cotopaxi No se descarta una nueva actividad explosiva, Fernando. Así es, aunque se prevé que esta sea no violenta, al parecer se va tranquilizando un poco la cosa con el volcán Cotopaxi. Veamos. El objetivo es que la ciudadanía conozca de primera mano la situación del Cotopaxi. Para que tengamos un poco más de tranquilidad y podamos vivir o aprender a vivir con el volcán. El director del geofísico ratificó que la información blindada es transparente y que no se oculta nada. Estamos registrando, por ejemplo, más de 100 sismos por día o 100 microsismos por día. Estas presiones nos podrían llevar a un nuevo evento explosivo, tal como tuvimos el 14 de agosto. Los habitantes de Selva Alegre escucharon la intervención del ministro de Seguridad, César Navas, sobre qué hacer en caso de una emergencia. Podemos pasar de alerta amarilla, alerta roja. O sea, no podemos pasar por el lapso de naranja. O sea, de eso se trata, de que la población conozca que no hay un tiempo preestablecido para pasar de una alerta a otra. Todo depende del comportamiento propio que tiene el volcán. Cada municipio tiene que efectuar simulacros y preparar a sus habitantes en un hipotético caso de desalojo. La evacuación tiene procesos y hay protocolos. Hay fases que son a pie y hay otras fases que son en vehículo. El alcalde de Rumiñahue aseguró que se trabaja en temas de mitigación y que el plan de emergencia está listo. Hay 74 lugares de puntos seguros, que es lo que nos interesa en un caso de un cambio de alerta. Estos encuentros con moradores asentados en zonas de influencia del volcán buscan tener ciudadanos informados y preparados para cualquier situación. Cleber Aranda, Gama Noticias.